La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Una guerra por ligar contra nuestra vista interior Te veo muy claro, estoy encantado de haberte conocido Identificar lo que siempre he sido Cuando te volveré a vender Te veo muy claro, estoy encantado de haberte conocido Te veo muy claro, estoy encantado de haberte conocido Te veo muy claro, estoy encantado de haberte conocido Te veo muy claro, estoy encantado de haberte conocido Gracias por ver el video Gracias por ver el video